Vamos a ver cómo nos va. Lobo, no me cogas, obvio. Pero de nuevo tú vas a hacer una vela. Pero que se yuma está loco. Entonces estimula la creación de espermatozoides. Exacto. O sea, de semen. Yo no hablo de... Es igual que la gallina. Hoy nos espera un día súper especial. ¿Cuál es su nombre? Jackie Chan. Jackie Chan. Quiero que subas las patas. Espérate, mi hermano. Ay, mi madre. Que te pongas cómodo. Qué bonito. Acompáñame. No, pero ese hombre está loco. Él está loco, él está loco. ¿Qué quiero hacer? Yo también, mi hermano. Yo te amo. A mí los hombres no me gustan. Habanera, habanera, habanera. Son lindas. Habanera de mi corazón. Agua. Mi casa es tu casa, mi hermano. Sopla. Y rumba con rumba y amor. Mira, tú sabes de mí, ven casi todos los habaneros. ¿Dónde? En La Habana Vieja, Miami. Entonces, tú no me crees que yo soy de La Habana. No, puedes vivir en La Habana. Viva en Miami, mi hermano. Puedes vivir en La Habana. Aquí anduve, aquí anduve, soy residente, mi hermano. Puedes vivir en La Habana, pero tú no tienes pinta mal. No. Entonces, ¿de qué provincia te parece que soy? Guantánamo. Guantánamo. Señor, me matame con eso. Guantánamo me persigue, entonces. Los perros cayendo en atrás, ¿no? Ay, mi madre. La policía. Vamos a mencionar más a palabra. Mira, la jodería, mi hijo. Te pones el carajo en el... No, no te pongan eso, tío. No te pones más eso. Sí, tío. Buen día, familia. Buen día, hombre. ¿Cómo se anda? ¿Cómo están ustedes, hermano? Bueno, ahora que te veo, estamos mejor. Estamos trabajando. Yo loco, por conocerle a ustedes. Mire que me han hablado ustedes, compadre. ¿Cómo está usted? ¿Cuál es su nombre? Jackie Chan. ¿Jackie Chan? ¿Y tú? ¿Jackie Chan al estilo cubano? No, ¿y tú? Bueno, yo Jackie Chan al estilo... El culito. El culito. ¿Cuál es tu nombre, hermano? Julián. Ah, Julián. Oye, hermano, bueno, aquí estamos en la casa del café. Déjame decirte que soy fanático al café. ¿Verdad? Si quiero que me expliques todo, para que la gente se lleve una idea de qué puede encontrar aquí. Que visiten tu pequeño negocio local, para que te apoyen todo. ¿Qué estamos haciendo ahora ahí? Tostando el café. ¿Tostando el café? Y en este momento se está tostando el café. ¡Wow! Esto es todo fresquillo. Las plantas de café todas están... Mira, ahí están floreciendo. Sí, la vamos a ver ahora. No, no, ese Jackie es un loco. Aquí tengo la fórmula mágica para ese sabroso café sin marrón. El secreto es la altura. Al tener 150, 180 metros de altura aquí, sobre el nivel del mar, hay mucho calor. Pero las tierras son muy fértiles. ¿Qué se hizo? Se cogió un grano de café robusta y se sembró. Se picó cuando vino la planta y se le injertó otra variedad de café. Se injertó muchas variedades de café. Pero existen dos nada más, robusta y arábico. De ese injerto que hace mi amigo Jackie, sale esta hermosa planta de café. Aunque tú me has echado en el abandono, oye. ¡Gracias! 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 Para que la gente viera cómo vivía nuestro Jackie Chan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y cuándo me vas a invitar a tu casa? ¿A La Habana? ¿Tú te imaginas? ¿Tú nunca he ido a La Habana? Yo nunca he ido a La Habana. Bueno, ¿tú te imaginas que yo te invite a La Habana, compadre? ¡A La Habana! Sí, tú. Dicen que son la belleza del mundo, güey. Chicos, yo veo más bonito a Trinidad, te soy honesto. Aunque toda ciudad tiene algo bonito, güey. La Perla dice que las habaneras son lindas todas. Sí, son bellas, preciosas. Yo te doy tres Trinitarias con una habanera. ¿De verdad? En serio. ¿Por acá no tienes chica? Con la Habana. Rumba, rumba, rumba. Tremendo sabor. Familia, pocas veces recomiendo lugares, pero este sin duda alguna no puede faltar. Si usted es amante, primero del café, segundo del buen sabor cubano y tercero de todo lo que tenga que ver con lo campechano, los invito a este lugar. Es obligada la visita si usted viene a Trinidad. Y es dulce y es bajo de cafeína. Se llama Cimarron porque el lugar se llama Cimarron. Ese Cimarron lo puse yo. ¿Eso es un invento tuyo? Es un invento mío. Por el Cimarron. Pero realmente me pidieron un nombre por la cooperativa. ¿Qué nombre podía dar al café? Y bueno, el Cimarron. Libertad. Y se logró este maravilloso café. Es riquísimo, hermano. No, no, yo lo probé y espectacular. Gracias, mi hermano. Gracias, Hércules. Hércules, gracias. Me puso el culito. Oye, no me respetas. Gracias, Hércules. Jefe, un mensaje que tú quieras mandarle a todos los cubanos que nos están viendo alrededor del mundo y a todas las personas que nos ven en este canal. Veamos, mi hermano, fe, fe, fe y fe. Y tres cosas. Salud, salud, salud. Gracias. Muchas gracias, mi hermano. Gracias, mi hermano. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, viva mi bandera. ¡Echa! Y yo te canto, mi hermano, te quiero felicitar, porque en el cimarrón un café bueno vas a tomar. ¡Wow! ¡Qué bueno te quedó eso! Familia, y si lo que has visto hasta ahora te ha gustado, mi hermano, pues regálame tu like y compártelo con tu gente para que más personas conozcan esta historia. ¡Wow! Impresionante. Impresionante. Está loco, está loco. Estoy muy loco. ¡Meli, cuidado! No. Espectacular. Nada, seguimos aventura por aquí por Trinidad